¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Y hoy no sé qué hacer Y mi chica ya no me quiere Se fue con otro y ella prefiere Y hice con él Y hoy más que nunca quiero tomar Emborracharme para olvidar Haciendo fiesta en cualquier esquina Traigan cerveza y muchas chicas ¡Vamos a bailar! Traigan más vino y mucha cerveza Hoy con mis amigos Vamos a tomar Traigan más vino y mucha cerveza Hoy con la vanacia ¡Vamos a bailar! ¡Cumbia! ¡Ecuador y Argentina! ¡Con la mano para arriba! ¡Mueva! 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 Y dice Llegó la noche y estoy con sed No tengo vino y no sé qué hacer Y mi chica ya no me quiere Se fue con otro y ella prefiere Y hice con él Y hoy más que nunca quiero tomar Emborracharme para olvidar Haciendo fiesta en cualquier esquina Traigan cerveza y muchas minas Todos a tomar Traigan más vino y mucha cerveza Hoy con mis amigos ¡Vamos a tomar! Traigan más vino y mucha cerveza Hoy con la vanacia ¡Vamos a bailar! Traigan más vino y mucha cerveza Hoy con mis amigos ¡Vamos a tomar! Traigan más vino y mucha cerveza Hoy con la vanacia ¡Vamos a bailar! Traigan más vino y mucha cerveza Hoy con mis amigos ¡Vamos a tomar! Traigan más vino y mucha cerveza ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar!